Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Para entregarte a él, tranquilamente y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado Que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro con amor Más no, una novela más, y qué le manda Sé, lo nuestro ha pasado, y los dos, lo que hicimos así No fue tu culpa, ni la mía, es que ya no se podía continuar ¿Qué más da? Seamos amigos dijiste, que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable, y en la mañana al despertarme, te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Para entregarte a él, tranquilamente y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado Que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro con amor Más no, una novela más, y qué más da Que más da mi amor, que equivocada que estás, muchacha Hoy lloras, y me culpas, pues bien sabes, que yo también sufrí Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado Porque a mí, no se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Para entregarte a él, tranquilamente y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado Que equivocada estás, pues no lo lograrás, lo nuestro con amor Más no, una aventura más, y qué más da Qué más da, mujer Ya no te tengo Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo se caerá en el sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste, si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo se caerá en el sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos, dijiste Y hagamos el amor Por última vez Muchacha Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo se caerá en el sudor Y buscaste otro amor Hoy lloras y me culpas y bien sabes, que yo también sufrí Por ti, mujer Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo se caerá en el sudor Y buscaste otro amor Quieres volver a mi lado, pero las puertas te he cerrado Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo se caerá en el sudor Y buscaste otro amor Solo me tiene el recuerdo Y el corazón destrozado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.